Música Estamos en TV Caricuado, un programa especial sobre las elecciones de este 28 de julio del 2024. Estamos hoy con el profesor y doctor Néstor Rivero Pérez. Néstor, hoy vamos a tocar un tema, pudiéramos decir, candente en el marco de estos programas especiales. Tiene que ver con las elecciones de este domingo 28. Néstor, hace rato en el entremez, como decimos nosotros, estábamos conversando sobre el significado de la constitución de 1999 y específicamente el artículo 62 que amplía realmente los niveles de participación de la gente. ¿Cómo lo abordas tú en estas nuevas elecciones que son muy importantes no solamente para Venezuela sino para el continente? Sí, bueno, dos aspectos en ese comentario. Uno, un gran significado porque fue el proceso venezolano-bolivariano de 1999 que comenzó el comandante, el presidente Hugo Chávez Frías, quien abrió las compuertas para una nueva dinámica en la controversia y en la definición de destino político de la región, de los países suramericanos, latinoamericanos y caribeños. Y segundo, desde el punto de vista interno, estricto censu venezolano, cómo esta constitución del 99, su artículo 62, abre con puertas para nuevas instancias de participación en los asuntos del poder público, en las definiciones, en los agentes de poder. Ahí el referéndum toma mucha beligerancia, toma mucha fuerza, Néstor. El referéndum como figura genérica, consultivo, el referéndum revocatorio, el referéndum abrogatorio, los tres, uno para anular normas, otro para darle finiquito a un mandato y un tercero para aprobar iniciativas. Eso por un lado, pero por otro lado, definir bien lo que implica este artículo 62, que yo creo que ahí hay un punto muy interesante en relación al grueso de las constituciones del mundo. La participación puede darse de manera directa y por la vía representativa. Yo directamente delibero, tomo decisiones en una asamblea abierta, lo que antiguamente venía ya desde la Cuarta República, el cabildo abierto, que ahora compromete a nivel del Consejo Comunal, a nivel de actividades e iniciativas abiertas a nivel local. Néstor, ¿y entonces cuál es la diferencia entre la constitución del 62 y del 99 a propósito de la participación de la gente? Sí, lo que ocurre es que la anterior, la del 61 y las que le precedían, no contemplaban la figura del ejercicio directo, siempre era a través de los representantes, el ejercicio de la soberanía. Todas, casi todas dijeron, la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce a través de sus representantes. Pero fíjate, un detalle muy interesante que tú estás señalando, el sistema electoral nuestro es diferente al sistema electoral norteamericano, que el sistema norteamericano se hace en segunda vuelta, en segunda vuelta, y además hay un compromiso de los colegios electorales, en cambio aquí la votación es directa, es decir, ahí es donde está la diferencia, la controversia, Néstor. Sí, pero yo he venido conformándome a medida de mi edad, ya con mis años de investigación, en el tema, que cada país resuelve en atención a su dinámica, su evolución, sus intereses, los intereses internos que coliden entre sí en función de dirimir quién protagoniza una sociedad. En aquel modelo, un modelo corporativo de los grandes capitales, imponiéndose sobre el grueso de la opinión pública, aquí no es que no haya capitales, aquí también hay mercado, hay capitales, hay capitalismo. Lo que ocurre es que el nivel de agentes en este espacio histórico venezolano, y más en el proyecto bolivariano del 99 en adelante, da mucho protagonismo, mucha vitalidad al sector popular, al pueblo en general, en sus distintos estamentos. No me refiero solamente a los sectores empobrecidos, sectores medios y sectores ilustrados de estratos consolidados, que asumen la necesidad de una democracia que se conciba con mucho contenido social, con mucha presencia de los sectores débiles de la población. Fíjate, Néstor, que desde el 99 para acá, los niveles de participación han sido muy altos. Yo le encuesta en tres segundos. Bueno, voy a hacerte una pregunta para el otro SEC. Bien, ahorita vamos a ver unas encuestas que hicimos en la calle, la participación de la gente, pero para que te quede en el tintero, ¿cómo es el problema de la abstención anterior y cómo es el problema de la abstención ahora en este nivel de participación? Invito a toda la población que este 28 de julio ejerza su derecho al voto. El 28 de julio, pues, tenemos que salir todos a votar, sea por uno o por el otro, por cualquiera de las cuestiones que sucedan, pues. Con el favor de Dios, esperemos que todo salga bien y que todos tenemos que salir a votar, todos. No nos quedemos durmidos, no nos quedemos en la casa, que eso no ganamos nada. Tenemos que cumplir con lo que tenemos que cumplir. Invito a toda la población para que este domingo 28 de julio salga a votar. Lo importante es salir a votar, no importa con cuál sea su partido político, lo importante es que salgamos todos a votar este domingo 28. Este 28 de julio de este año 2024, ¿por qué? Porque lo manda la Constitución, pues es un derecho y también es un deber, de cada ciudadano venezolano. Invito a todos los ciudadanos y ciudadanas que el deber es votar, porque si no votamos, no estamos eligiendo a nadie, hay que votar para poder elegir. Invito a que votemos este 28 de julio en búsqueda de estabilidad económica y sobre todo por la paz. Hago un llamado a toda la población que el domingo 28 de julio vamos a tener una factibilidad para nosotros de decidir quién nos gobierne, ¿verdad? Este derecho nosotros lo tenemos que ejercer, las personas tienen que aprovechar estos momentos, que hay países que no tienen esta condición, ¿verdad? de poder demostrar y decir, yo voy a elegir a este candidato que es el que me gusta y es el que parece que es el que lo va a hacer mejor. Es importante que este 28 de julio vayamos a votar. Es necesario salir a votar porque es la forma de saber o poder reclamar a la hora de algo. Hay que votar el día 28 de julio para mantener todos los logros que se han alcanzado en este proceso. Mi llamado es para todos los venezolanos que salgamos este 28 a elegir y a hacer valer nuestro derecho al voto. Por tu mejor Venezuela, por un mejor futuro, por tu familia, sal a votar este 28, encomiéndate a Dios antes de salir a la calle y hazlo con el corazón. Estas encuestas confirman la participación de la gente, es decir, la gente evidentemente muestra la necesidad de votar. ¿Esa controversia, abstención, participación, cómo la ves tú ahorita a la luz de este artículo 62 y de estos últimos 25 años? Bueno, yo lo diría casi que en esas mismas palabras, ¿no? Participación, abstención. Ahí está la disyuntiva. Cómo garantizar la confianza del venezolano con capacidad al voto después de 18 años para que vaya a la mesa de votación, a su centro electoral, ¿no? Primero, garantizar que nosotros estamos evolucionando desde los viejos modelos caudillistas, autócratas de Juan Vicente Gómez del siglo XIX a un modelo republicano corresponsable que exige participación. La participación hoy en día no es una obligación en los términos punitivos de las antiguas constituciones. Hoy en día es un deber cívico, moral, y es un derecho, fundamentalmente es un derecho en los términos de la constitución. Fíjate que tú acabas de decir una cosa muy importante. Hay algunos países en América donde el no ir a votar significa una cuestión punitiva. En nuestro caso no es así, Néstor. Por eso se exige mucho conciencia de ciudadanía, de corresponsabilidad para el caso. Y creo que hay tres factores. Usted dijo el primero, desde mi punto de vista de motivación para ir a votar. Primero, el blindaje. Es un sistema electoral que todo el que ha venido de afuera a servir de observador, de veedores, de testigos, confirma que no hay posibilidad de que la máquina, cuando usted le pisa por un candidato, emita la tarjeta por otro. No, el voto electrónico se corresponde con la papeleta. Y eso está confirmado hasta ahora, desde que se estableció ese sistema. No ha habido una sola mesa en todo el país, desde el 99 hasta hoy, el 91, no, del 99, no, las terceras elecciones, hacia el 2003, 2006, que llegaron las primeras máquinas, que haya habido un solo desliz al respecto. Segundo, hay una circunstancia, yo diría, además del blindaje, que debe brindarnos confianza. Es el modo de dirimir en términos de paz, frente a los asedios y prevenciones de algunos, de ir a la hostilización, de ir al amedrentamiento, o eventualmente a la violencia. Creo que nuestro pueblo está mucho más maduro al respecto en relación a procesos anteriores, ahora en este 2024. Y un tercer elemento es que en Venezuela hay, entre otros elementos que se pudieran decir, el tercero, hay buena presencia exterior, de organismos internacionales, todo el que se inscribe con aspiraciones tiene su derecho a presentar sus testigos en sus centros de inscripción electoral por mesa. Profesor, creo que es un sistema bastante confiable. Ahora, alguien me puede decir, como no es una democracia entre ángeles, es una democracia imperfecta. Perfecta a nivel angelical no lo es, pero es de lo mejor que hay en este planeta Tierra. Fíjese usted que en Estados Unidos, el país padre de la democracia y de la libertad, como modelo geopolítico, allí casi hubo un golpe de Estado el 20 de enero del año 2020. Recuérdese que por poco no puede asumir el presidente saliente ahora Joe Biden, porque el candidato perdedor no aceptaba que había perdido. Decía que le habían hecho fraude, siendo que era el presidente de la República. Una cosa inconcebible en la Unión Estadounidense. Fíjate, Néstor, para el otro segmento vamos a meternos más ya en lo que hemos denominado aquí el blindaje del proceso electoral, que creo que es muy importante, porque creo que hay dos elementos importantes ahorita en este proceso electoral, que es la legitimidad y la legalidad del proceso. Creo que son, es decir, el blindaje tiene que ver con esos dos criterios importantes. Pero, fíjate, para cerrar esta parte, brevemente, ¿tú crees que en este país hay cultura de la participación? ¿Para comentarlo ya? Sí, para comentarlo ahorita. Cultura de los procesos electorales en Venezuela, Néstor. ¿Se ha ido consolidando una cultura de la participación? Una cultura de la participación que tiene que ver con una cultura política, con un grado de politización. Politización no es estar inscrito en un partido o en otro. Politización es asumir la ciudadanía de manera activa, que puede ser inscribiéndose en partidos, lo cual es muy bueno. ¿Qué es legítimo, además? Ultra legítimo, diría yo. Pero, además de eso, que es una de las vías, otra vía es asumir conscientemente la responsabilidad pública si usted no quiere militar en una organización. Pero sí es político en el sentido de que forma parte de una polis, de un conglomerado, de una dinámica pública. Usted paga el ticket en el metro, usted toma una decisión. Pero sobre todo eso último que tú acabas de decir, que lo expresaban las encuestas ahorita, tomas una decisión. Tú, como sujeto de una sociedad como la sociedad venezolana, asumes la responsabilidad de tomar una decisión. Y un cabito que quiero decir es que, si tú te quedas en tu casa ese día, otros van a asumir por ti. Entonces, usted es bueno, usted es indiferente. No, es un asunto de conciencia ciudadana, un compromiso que tienes con la sociedad, con la nación de la cual tú formas parte, así te consideras un sujeto pasivo. Eres activo en cuanto a que tu omisión contribuyó a un perfil determinado de destino. Fíjate en esto, para el segundo segmento. Vamos a entrar ahora ya a ver lo que conversábamos hace rato.